Hola que tal, mi nombre es Isai Rodríguez y hoy vamos a preparar unas deliciosas patitas o manitas de puerco en vinagre, super fáciles y muy ricas, comenzamos. En una cacerola con 3 litros de agua ponemos media cebolla, 3 dientes de ajo, 3 hojas de laurel y vamos a poner a cocer una patita de puerco cortada en 6 pedazos y la vamos a cocer por 1 hora y 20 minutos a fuego medio alto. Agregamos una cucharada de sal y dejamos cocer estas deliciosas patitas de puerco y durante ese tiempo cuando veas que ya soltó esta espuma se la retiramos. Después de 1 hora y 20 minutos aquí nuestras patitas de puerco ya están totalmente cocidas, mira lo fácil que entra el tenedor, esto quiere decir que las patitas de puerco o las manitas de puerco ya están listas, las retiramos y dejamos enfriar perfectamente bien. A continuación en una cacerola agregamos 5 cucharadas de aceite, le ponemos una cebolla mediana cortada en trocitos, agregamos 2 o 3 zanahorias cortadas en rodajitas o en ángulos, agregamos 3 dientes de ajo, estas deliciosas manitas de puerco te van a quedar riquísimas, agregamos 6 jalapeños en rajas, agregamos una cucharada de sal y un cuarto de cucharada de pimienta negra molida, 2 pimientas gordas, 2 clavos de olor, mezclamos perfectamente bien y los sofreímos por un minuto. Agregamos una pizca de orégano seco y mira te voy a enseñar un truco para que las patitas o manitas de puerco no te queden gelatinosas y le vamos a agregar de 10 a 12 tronquitos de coliflor, le ponemos una pizca de mejorana, te invito a que te suscribas al canal El Sabor Latino encontrarás muchas recetas fáciles, agregamos una taza de agua y una taza y media de vinagre blanco, le ponemos una ramita de tomillo y le vamos a colocar 4 hojas de laurel, dejamos cocer por alrededor de unos 5 a 7 minutos y después de ese tiempo ya tenemos el vinagre listo, le agregamos media cucharada de azúcar para bajarle la acidez, mezclamos y dejamos enfriar para mezclarlo junto con las patitas de puerco y para evitar esa parte gelatinosa en las patitas de puerco es muy importante que las enfrasques o que las sirvas cuando las patitas y los chiles en vinagre estén completamente fríos, esa es la parte importante para que no te queden gelatinosas, sírvelas o enfrascalas completamente frías, prepara estas deliciosas patitas o manitas de puerco en vinagre, están riquísimas y muy fáciles de hacer, te van a encantar, recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa, acompaña estas deliciosas patitas de puerco con lo que más te guste, disfruta.